Hola, buenas noches, esto es Color Caribe TV, soy Hernando Recio, me encuentro desde el municipio de San Pelayo, aquí en el parque principal. Nos encontramos en esta actividad de aeróbicos, pero no quiero ser yo quien se la cuente, sino nuestro invitado de la noche de hoy. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas noches, mi nombre es José Eduardo Tous, licenciado en Cultura Física por el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas. Ok, José, y cuéntanos, ¿cuál es el motivo de estos espacios, de esta actividad? Claro, bueno, el motivo principal es, además de que es por salud, porque los beneficios es para uno la actividad física, integrar a la comunidad, como ustedes pueden observar, con actividades. Y la importancia de ellas es seguirlas ejecutando, no solamente por el espacio en que nosotros venimos, sino proyectarlas para que las personas continúen haciéndolas, en caso tal nosotros no estemos, pero ya tengan una base con unas personas que les guste, sean responsables y apoyen y participen toda la comunidad. Pues me parece espectacular, José. Además de eso, porque tenemos varias poblaciones. ¿A qué población está dirigida, o en especial, o cómo está sucediendo esta noche? Sí, claro, mira, la población es en general, como tal, de todo el municipio de San Pelayo. Se involucra la población en ciertas edades, por curso de vida. Participan los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, personas de la tercera edad. Como te puedes dar cuenta, es una actividad que integra a toda la población, no discrimina a nadie, ni por color, ni por raza. Inclusive, si las personas tienen alguna incapacidad física, llámese X o Y, ella también se puede acercar, porque hay espacios para las actividades con ellos también, o sea que se involucra a todo el mundo. ¡Un saludo! ¿Qué forma? ¿Hasta cuándo vamos a tener estos espacios apoyados por estas gentes que nombraste anteriormente? Perfecto, mira, tenemos organizadas, además de las actividades físicas recreativas con ellos, en instituciones educativas del área rural, que ya hemos ido a tres instituciones. Te hablo de Valparaíso, Buenos Aires, Morrocoy. Vamos a hacer una carrera de 5K, es decir, una carrera de 5 kilómetros de color room, denominada una carrera de colores donde vamos a involucrar a toda la población en general dentro del casco urbano. Pueden participar toda la población y el objetivo cuál es participar de ella, ser felices haciendo actividad física. Nos preparamos físicamente para nosotros mismos por salud y la idea es divertirnos en las actividades. En este caso, 5 kilómetros va a haber de todo, hidratación, escenografías para hacer la actividad, recorrido marcado por la policía que nos va a ayudar. Es decir, la actividad va a estar involucrada a toda la población y esperemos que nos lleguen muchísimas personas. Ok, o sea, por lo que te entiendo, entonces, esto es como el paso inicial para incentivar a la población para que luego participen en este 5K que se va a realizar. ¿Ya tenemos fecha de esa actividad programada? Sí, en este momento estamos manejando la fecha del fin de semana próximo, es decir, viernes o sábado. No sabemos días de los primeros días de marzo, creo que cae 9 o 10. No tenemos la fecha exacta, la vamos a estar divulgando a través de las diferentes plataformas que manejemos aquí. Un comunicado con la alcaldía, la plataforma de jóvenes, voz a voz. O sea, vamos a manejar todas las herramientas posibles de medios de comunicación, Instagram, redes sociales, Facebook, WhatsApp, para informar a toda la comunidad de la fecha exacta. Listo, y por último, ¿qué le quisieras decir a la gente de Color Caribe TV que está viendo esto, que se programe para el 5K? Para la gente de Color Caribe TV les pido el favor de que se programe para la carrera de 5K en el municipio de San Pelayo. Se está realizando en las próximas semanas, vamos a estar dando las fechas ya como lo dije. Y la idea es participar, pero no solamente participar por participar, es por tu salud. Uno todo lo hace para el beneficio propio, no de otro. Entonces la idea es que te concentres, te conectes, y la idea es no solo participar en las fechas de actividad de hoy, la de 5K, sino a lo largo del mes, el año, durante muchas actividades que se concreten en el municipio. Con el grupo de amigos tuyos, con tus familiares, con tus vecinos, con toda la población en general. Es involucrarnos y continuar haciendo esto. Listo, José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos vemos pronto. Listo. Listo.